Y que dijeron, música de misterio y de terror para los dramáticos escorpiones. Pues no, fíjense que no, mis angelitos. Escorpión es muy orgulloso, así que los escorpiones se tragan el orgullo. Y es ok, 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 ok. Si te quiere decir que Dios te bendiga, faltaba más. Sí, aunque no lo crean, se pueden estar muriendo del dolor, pero antes muertos que sencillos. No hay que perder de vista que escorpión es uno de los mejores guerreros del Zodíaco. Y yo no digo que no, son emocionales, son sentimentales, pero tampoco no van a rendir el orgullo. Y sí, sí, tienen toda la razón. Ese orgullo va a ser de los dientes para afuera. ¿Por qué? Porque por dentro se van a sentir destruidos. Algunas lagrimitas le van a regalar a ese triste adiós, pero con esas lagrimitas también va la promesa de veré la forma de olvidarte y de que me las pagues. No, no es cierto. No siempre es que me las paguen. En algunas ocasiones ni siquiera se vuelven a acordar de la persona. Ahora sí que va a depender mucho cómo tomen ese adiós de sin grato o ingrata, pérfido o pérfido, de cuáles fueron los motivos que lo llevaron al resultado de una separación. Ya sea que ellos, siendo muy claros y directos como son, decidan terminar la relación con toda franqueza porque ya no son felices. O bien, si es su pareja la que les dice adiós y digamos que hicieron algo que no era del todo correcto. Porque aquí sí ya va a depender de qué fue exactamente lo que sucedió, para ver si va a ser un adiós tranquilo, donde si se ven se saludan de manera cordial, o si les van a jurar venganza para después regalarles su absoluta y total indiferencia. Aquí vuelvo a repetirles que va a depender mucho del ascendente que tenga este escorpión. Si hablamos de un escorpión de primer decanato, es decir, de los primeros diez días del signo, que para rematar tenga un ascendente escorpión o un ascendente aries, aquí sí, mis angelitos, más vale que llamen al sacerdote y pidan la ayuda directa de Dios. Porque no va a importar que pasen cien años, por ahí va a estar escorpión esperando a que cometan un error o suceda algo, para aparecer y consumar la venganza. ¿Cómo la ven? No, 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 tranquilos, tranquilos, ya sé que muchos ahorita están diciendo, es que yo no soy así, yo soy un escorpión, pero no, yo me dedico a cortar flores en el campo los domingos. No, 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 yo no soy así. Si yo soy todo amor, todo ternura, yo jamás me vengo de nadie. Y sí, sí, tal vez tengan razón, pero fíjense que escorpión es muy socorrido en el tema del amor. Y por esta razón ellos saben hacer muy bien la diferencia entre el amor y las relaciones superficiales. Digamos que en cuestión de amores son algo tradicionales, y para una relación seria, pues ellos van a pedir más que la belleza exterior, porque escorpión, ahí donde lo ven, cuando se enamoran son fieles y lo hacen entregando el corazón. Sí, sí, ya sé que el marido de Julita y la mujer de Pedrito son escorpiones y son unos carambas. Ahí andan todo el tiempo de cascos ligeros, sí, es cierto, pero también hay que ver si realmente están enamorados. Yo aquí por eso estoy diciendo cuando se enamoran de verdad. Y justamente por esta razón de que cuando se enamora de verdad un escorpión, entrega el corazón y se dedican a la pareja, cuando la persona le falla, aquí sí ya se vuelve no una cuestión de infidelidad, ya es una cuestión de honor ese asunto. Se le traicionó y esto es un insulto para cualquier escorpión que se respete. Para ellos también este asunto de las infidelidades es un duro golpe a su autoestima, a su orgullo. Así que un escorpión que se siente traicionado, no solamente no lo va a olvidar, no va a perdonar este engaño. Y como les decía hace unos momentos, pueden pasar 100 años y si puede, por supuesto que se va a vengar, eso sí. No va a buscar la venganza el escorpión. ¿Por qué? Porque ellos creen en el karma y saben que tarde o temprano la vida les va a devolver una mano en la que van a poder ganar. Y ustedes dirán, pero ¿cómo para qué si ya pasaron los años? Ah, es que para escorpión la venganza se come fría. Sí, 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 a escorpión no le da igual que hagan sufrir a la persona cuando le está yendo muy bien, no. No, los escorpiones van a preferir que a las personas no les esté yendo bien, que tengan tiempo de arrepentirse de lo que les hicieron y que en ese momento que estén las personas, pues más disminuidas, más tristes, llegue la vida y les pase la factura de los escorpiones. Van a ir a aplaudir o a regodearse, no. Va a ser un placer personal que van a tener ellos en silencio, porque no lo hacen por el resto de la gente para que digan, míralo, es el villano perfecto. No, no, no. Es algo que es personal para poder decir ellos, bueno, se tardó la vida, pero te cobraron. Ahora ustedes dirán, bueno, pero sí pueden llevar una relación cordial con sus parejas, pues aquí también depende, mis ángeles. Escorpión, yo creo que no es una linda persona que pueda seguir teniendo, pues, una relación muy cercana con sus exparejas, ¿eh? Tampoco no creo que puedan ser amigos de una pareja que los humilló, que los traicionó o que habló mal de ellos. Así que yo creo que para que sea una relación cordial va a depender mucho, como ya lo dije, de cuáles fueron los motivos que llevarán a la separación. Y sobre todo de si fue el escorpión el que terminó la relación, porque si es así, tal vez la relación sí pueda llegar a ser cordial. Muy amigos, no se crean, pero cordial, claro que sí. Pero si el escorpión se sintió herido o traicionado dentro de esa relación y el final de la relación no fue precisamente agradable, aquí sí lo más seguro es que erradique esa persona de su vida y no la vuelvan a ver. Regresan con las exparejas, sí, algunas veces, pero también escorpión tiene ese problemito del que comentábamos con otro signo, creo que fue con Virgo, tienen buena memoria, no se les olvida nada y son bastante rencorosos. Así que por mejor que puede estar la relación entre escorpión y su pareja, siempre va a haber algo que le recuerde que esa persona lo engañó. Y no va a volver a darle su confianza y lo que sí es, es la predicción a futuro de un nuevo final. Ahora bien, después de una ruptura, pues escorpión puede estar en muchas relaciones, pero no entregando el corazón. Porque los escorpiones, igual que sus hermanos, cáncer y piscis, que son signos de agua, tardan muchísimo tiempo en sanar el desamor. ¿Qué sucede? Que si ya son desconfiados, se vuelven más desconfiados, más posesivos, más celosos. Y para rematar, escorpión sabe perfectamente cuándo le están diciendo mentiras. Así que si tienen problemas para iniciar una relación, este asunto de que ellos pueden sentir cuando les mienten, pues agrava más todavía el problema. Porque como ellos saben cuándo no les están diciendo la verdad, pues se tardan todavía más para aceptar a alguien de manera permanente en sus vidas. Y otros de plano deciden no volver a tener pareja en lo que les reste de vida. Tienen salidas, relaciones ocasionales, pero nada que les implique meter a alguien a su casa o hacer, pues no sé, una nueva relación de confianza con otra persona. Ay, bueno, los lastimaron, me los dejaron traumatizados. Y esto no quiere decir que no se enrollen de vez en cuando con alguien, o que salgan a tomarse un cafecito, o que tengan algún tipo de relación cercana con alguna persona. Pero de verdad les digo que escorpión sí es otro de los signos a los que les cuesta muchísimo trabajo recuperarse de una traición o de un adiós. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar mucho para recuperar, no solamente la confianza en otras personas, también su autoestima, porque si le hieren el orgullo, mis ángeles, escorpión se tarda en volver a sanar. Y por ahí en los comentarios leí a alguien que me decía estoy esperando escorpión, ya me imagino el dramononón que han de hacer estas personas. Pues no, mis ángeles. Escorpión no se crean que va a ir por ahí llorando por la calle diciéndole a todo el mundo lo desdichado que es en amores, lo ingratos y los pérsidos que fueron esos hombres o esas mujeres con ellos. ¿Por qué? Porque son demasiado orgullosos para mostrarle la debilidad a la gente. Pero créanme que por dentro van a estar destrozados. De los dientes para afuera sí van a decir muchas cosas, sí. Van a decir que ellos tomaron su decisión y que Dios los bendiga, y a ellos que no los abandonen. Y sí, pues sí, terminamos, pero pues yo espero que le vaya muy bien. Pero mire, Dios a cada quien le da lo que le toca. Y vamos a ver por ahí a los escorpiones, tranquilos, como si nada estuviera pasando. En una palabra no van a demostrar ni incomodidad ni dolor. Se van a ver como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ante la gente, como ya lo dije, ellos van a mantener su papel. De aquí no ha pasado nada. Pero por dentro sí que van a tener una tormenta y se van a llenar de oscuridad por un muy buen tiempo. Ahora bien, si dejan ellos a alguien, tal vez se arrepientan. Pero no se crean que van a dar marcha atrás, ¿eh? Para Scorpión lo hecho, hecho está. Y asumen esto con todas sus consecuencias. Y los amigos que van a tratar de apoyarlos dándoles consejos y demás pueden salir también raspados. ¿Por qué? Porque meterse en la vida privada de un escorpión o opinar de algo que ellos comentaron o si les quieren dar consejos que ellos no pidieron. Pues para ellos eso, mis ángeles, se puede volver un grave insulto. Así que no se crean que van a responder bien a esos consejos que ellos no les solicitaron a los amigos. Y mucho menos van a ver con buenos ojos a esas personas invasivas que intenten ir más allá de lo que quiere revelar Scorpión. No olvidemos que Scorpión es muy privado. La vida privada de Scorpión es de ellos y punto. Si se quiere hablar, si quieren hacer algún comentario, debe de ser con la autorización de Scorpión porque él fue el que sacó el tema. Pero responden muy mal a preguntas curiosas, a bromas acerca de su relación. ¿Por qué? Porque si los cansan van a responder de una manera muy poco agradable y muchas veces hasta la amistad tierna. Por otro lado hay que decir que Scorpión no es fan de terminar sus relaciones y cuando llega el final de una relación, ellos de verdad se sienten muy devastados. Porque cuando un Scorpión está en pareja, de verdad se sienten complementados por esa pareja y cuando una relación termina, ellos se sienten incompletos. Y eso por supuesto hace que ellos pierdan el control más de una vez. Y aunque todo el mundo les va a decir, no, no pasa nada, esa persona no valía la pena, etcétera, etcétera. Por dentro ellos van a estar con una tormenta de sentimientos encontrados en donde no van a saber si rogarle o no rogarle a la pareja. Porque por un lado va a estar el amor, pero por el otro es orgullo que es bien difícil que lo doble un Scorpión. Pero no se preocupen porque cuando una Scorpión asume que la relación se terminó y que ya no hay nada que hacer, ellos solitos van a quemar los puentes para evitar regresar con esa persona. Sí, sí, se autosabotean con la pareja, mis ángeles. ¿Para qué? Para evitar un regreso. Lo hacen a veces inconscientemente, pero con la boca dicen, sabes que yo quiero regresar, pero con sus acciones lo que dicen, aléjate de mí. Sí, ya sé, bien contradictorios, pero ¿qué quieren? Y no, no lo hacen delante de la pareja, más bien con las amistades de la pareja van a soltar comentarios que de antemano ellos saben que esas amistades le van a ir a contar a la persona con el único objetivo de que se sientan lastimados, de que esas parejas sepan que se sienten mejor sin ellos, que se sienten, pues digamos, más acompañados en compañía de los amigos y de la familia que de la pareja. ¿Lo hacen porque lo sienten? No. Lo hacen porque lo que no quieren inconscientemente es que esa pareja regrese. ¿Por qué? Porque ya los hirió. Así que aquí pudiéramos concluir que escorpión es otro de esos signos que aún muriéndose de amor y llorando, le pueden decir que no a la persona amada solamente por orgullo, por poder decir, me las pagaste. Y aunque va a haber muchos escorpiones que digan, ay, no es cierto, yo no soy así, pues mis ángeles con escorpión, mi perdón, mi olvido. Así que con los escorpiones hay que andarnos con muchísimo cuidado. Si ya pensamos que vamos a terminar la relación con escorpión y no estamos seguros, mejor ni le movemos. Porque no solo no van a regresar, sino que nos van a odiar de alguna manera, a veces muy evidente, a veces no lo van a decir, pero dentro de sus corazoncitos, ese escorpión no va a olvidar que lo lastimaron. Y sí, yo sé que de esos dos signos que son regidos por Marte, Aries y Escorpión, luego por ahí me dicen en los comentarios, ay, abuela, luego sí vuelven, y aquí los tiene uno, pues sí, pero les tengo noticias. Estos dos hijos de Marte, lo que es Escorpión y Aries, son guerreros. Así que van a volver solamente para que sean ellos los que digan adiós. Si ya los dejaron ustedes, tengan la seguridad que les van a dar por su lado para después ser ellos los que les digan, ¿sabes qué? Tenías razón, no somos una buena pareja. Hasta la vista, baby. Y ya en el caso de que sea Escorpión el que esté terminando la relación porque ya tomaron la decisión, aquí sí los escorpiones lo hacen perfectamente convencidos y decididos de que no van a regresar más con la persona. Se pueden saludar en la calle, se pueden ayudar de vez en cuando si tienen problemas, pueden llevar una buena relación si es que hay niños de por medio, pero siempre van a recordar los motivos que los llevaron a terminar la relación. Lo cual, por supuesto, va a ser un poquito imposible las reconciliaciones y si las hay, siempre van a ir destinadas a fracasar. Sí, sí, serán por poco tiempo, salvo que haya alguna situación que obligue a que Escorpión tenga que aguantar a la pareja. Pero si no hay hijos en la relación ni vínculos que sean cercanos, aquí lo más seguro es que Escorpión va a terminar por erradicar a esa persona que le hizo daño de raíz. No vuelven a saber de ello, ni los vuelven a ver y tampoco vuelven a hablar de ustedes jamás. Fuerte la palabra, ¿verdad? Pero sí definitivamente erradican a las personas de su vida. Los escorpiones detrás de una separación, ellos lo que van a hacer es meterse bajo su piedra, se van a asumir en una depresión que ni se imaginan, van a llorar, se van a culpar, van a planear todo tipo de venganzas. Van a tratar de justificar a la persona, van a tratar de buscar, pues no sé, disculpas para que le hayan lastimado. Van a comenzar a buscar culpables diciendo, no, no, es que me lo quitaron, es que me lo robaron. No, es que él sabía que ella era casada y de todos modos vino y se metió a mi casa y se llevó a mi mujer. Pero al final van a terminar culpando de todo a su pareja. Aquí sí se van a volver muy desconfiados y van a tratar de evitar el amor por un buen tiempo, porque Escorpión siempre va a preferir ser el villano que la víctima. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y entonces cómo terminamos con Escorpión? ¿Qué miedo? Pues muy sencillo, yo creo que no existe una manera que no sea dolorosa de terminar una relación. Y sobre todo con los signos de agua, con cáncer, con piscis y con estos escorpioncitos, sí hay que tener cuidado porque no hay manera de que no los lastimen. Sí es cierto que se van a mantener tranquilos, van a ser como que comprenden todo, pero esto no es así. Lo que hay que recordar siempre es que Escorpión enojado puede llegar a ser violento en acción y en palabra. Así que yo creo que si queremos terminar una relación con Escorpión hay que ser claros, hay que ser directos y evitar que las cosas lleguen a la agresión física o verbal. Porque si la pareja espera que con el tiempo Escorpión se olvide, pues no. Fíjense que no se les va a pasar, siempre van a tener ese expediente de la traición o el abandono muy a la mano en la mente. Así que cada que tienen un pensamiento de tal vez deba perdonar, ellos vuelven a abrir ese expediente, vuelven a recordar qué fue lo que les hicieron y se vuelven a enojar y aquí es donde los Escorpiones se pueden llegar a tornar muy peligrosos. Aún esos Escorpiones que parece que no rompen un plato, esos Escorpiones de los que dicen ¡Ay no, es bien cobarde! ¡Ay no, es que sé! ¡No, nunca dice nada! ¡De todo llora! Preocúpense mucho cuando un Escorpión llora. Que les preocupe más una mala mirada de un Escorpión que una amenaza. Yo sé por qué se los digo. ¿Cuánto odio pueden llegar a tenerle a una persona con la que tienen un problema, mis Ángeles, cuando ellos han estado muy enamorados, que incluso se enferman, mis Ángeles? Llega un momento en el que los que tenemos amistades, Escorpiones o somos Escorpiones, nos damos cuenta que pueden llegar incluso a la autodestrucción. Se desinteresan en todo, comienzan a ir de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, dejan a los amigos, dejan todo, si ellos están muy ocupados, sufriendo. Pero con el tiempo se regeneran y vuelven a salir como si nada hubiera pasado. Les toma tiempo, sí, y bastante, yo diría. Pero de que salen nuevamente adelante, sucede de que no mueren de amor, pues no, nadie se muere de amor. Creo que lo que varía entre todos los signos es la intensidad con la que nos tomamos el abandono o la traición, o el que la pareja simple y sencillamente nos diga que se acabó el amor. Eso siempre va a ser doloroso. Pero sí es importante que no nos olvidemos que los Escorpiones son vengativos, que son rencorosos y que no se olvidan jamás. Si los lastiman, podemos estar seguros que Escorpión no va a olvidarlo. Si lo traicionan, si lo hieren, siempre lo va a recordar. Hay que tener muy presente que Escorpión lo mueve más la rabia que el amor. Y si los herimos, no podemos esperar que nos avienten besos. Y hay que tener presente lo que les dije. Pueden pasar cien años, pero en el momento que estemos más tristes, más devastados, es muy probable que por ahí nos enteremos que Escorpión diga, ¡Vaya! ¿Cómo que le está yendo mal? ¿Cómo que le dejaron? ¿Cómo que le lastimaron? ¡Caray! La vida se tarda, pero de que el karma llega, llega. Pero bueno, mis angelitos, si tú que me estás escuchando, eres un escorpioncito, cuéntame en la cajita de comentarios cómo es que te tomas las separaciones. Cuéntales al resto de los angelitos si la abuela se quedó cerquita o se quedó muy lejos de quién eres tú. Y si eres un escorpión que ya superó una separación, por favor, déjanos ahí en la cajita de comentarios cómo saliste de eso. Porque va a haber más de un escorpión que va a querer saber cómo hiciste tú para salir, porque ellos en este momento están sufriendo. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben si les gustó el video. Regálenme un like, para ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Si quieren ayudar más a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, que están esperando, hombre, se van a divertir bastante con la abuela. Soy bien mal quedada, les advierto. Pero al final sí les cumplo. Pero miren, ahorita ya casi les terminó la saga. Pero bueno, mis angelitos, a cuidarse mucho y ya saben que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo y seguimos con Sagitario.